Bueno y continuamos con 24 horas de mediodía, este calor, Vero, está como para una riquísima cremolada, ¿no te parece? Claro que sí, si aquí está, si no me imagino cómo está en la calle, veamos la nota. Son hechas de pura fruta, su delicioso sabor cautivan y refrescan a todos, siendo las preferidas en el verano. Nos referimos a las tradicionales cremoladas. Primera parada en la avenida Tingo María, en el distrito de Breña, donde se venden aproximadamente 1.500 por día. Nosotros tratamos con agua silizada, esterilizamos el producto. Aquí puede degustar más de 20 sabores, inclusive la cremolada de coco especial para diabéticos. Coco chif, mango, lúcuma con leche. Esta por ejemplo, es la que les comentaba, es coco con stevia, así que a los colegas diabéticos, ahí está, para ustedes. Esa, mmm, delicioso, muy bueno. Esta es de mango. Buenazo, pura fruta. Muy bien, vamos con la de fresa. Rico, aprobado. Es alga rovina con coco, siempre vengo a comprarlo. Sí, ¿qué le parece? Buenazo, buenazo, son muy agradables. Invitamos acá a la casa de las terminadas, Frozen Fruit, para que ustedes vengan a avenida Tingo María 555. Tenemos un salón amplio para que ustedes puedan estar aquí y degustar de nuestro producto de calidad. 100% fruta.